El barrio hace ya un tiempo que no tiene buenas tardes, buenas noches, buenos días. Todas las mañanas nos amanecemos averiguando cuál es el último hecho que surgió. La semana pasada tuvimos varias entrevistas con algunas radios locales y manifestamos siempre lo mismo y parece que este fin de semana se ha puesto al doble. Porque esta semana hubo un robo piraña, dos adolescentes, hasta con un culatazo en la cabeza, tres motos y seis motochorros. Otra parejita fue asaltada también, con la modalidad mujer y hombre, mujer manejando, hombre bajándose de la moto y asaltando. Entradas en varios techos, acá a 200 metros, caminando por arriba de los techos, entrando a jardines internos y a las cocheras, robando los autos. El fin de semana abrieron cinco autos, eso lo tenemos registrado, incluso el auto del señor. Acá enfrente. Realmente ya no sabemos qué hacer para parar el problema que es de todos los arrebatos, robos que hay y la gente que deambula durante la noche por todo el barrio, tocando picaportes, robando lo que encuentre, de las mangueras, canillas, de los autos, lo que no pueden robar, hasta te patean los espejos retrovisores, y te hacen más daño del que puedes robar. No sabemos qué hacer realmente. Señora, ¿cuál es su aporte en este sentido? Mirá, reforzando lo que decía acá Néstor, vivimos en vilo todo el día, ¿no? Necesitamos presencia, pero una presencia firme, fehaciente, que nos dé crédito para estar seguros acá en el barrio. Creo que esto se repite en todos los barrios de la ciudad. Pero a ver si alguien nos escucha en este sentido, ¿no? Ya hace un año y pico me rompieron las ventanas del balcón, entraron, estaba mi hija adentro, se terminó peleando con los que entraron, la policía llegó, no quería entrar porque no estaba el dueño de casa, cuando te pueden estar matando adentro y ellos no te rompen una puerta para entrar. Pero bueno, es otra cosa. No pasó a mayores, se llevaron un arma de adentro, pero nada cambió. Todo sigue igual. Siguen entrando en las casas, siguen encerrándote con las motos, siguen arrastrando a las mujeres que vienen solas para sacar la cartera. Antes de ayer también me abrieron el auto, estaban todos los papeles tirados por todos lados. Y no hay forma, todos los días es lo mismo. Es llamativo la inseguridad, también es llamativo el tema de la nocturnidad que comentaban los vecinos. Nosotros somos bastante nuevos en el barrio y se nota la legua cuando llega el fin de semana, llegan los días de calor. Y realmente la costanera es un boliche. El domingo a la mañana la cantidad de botellas tiradas, de mugre que hay es increíble. Y es una lástima que un lugar que es de todos se utilice de esa manera y se arruine de esa manera. En particular este barrio lo sufre más porque está pegado, pero realmente es un problema que todos los vecinos de la ciudad lo pueden ver. Sí, que seguimos con la inseguridad de todos los días y cada día es peor porque en Mutis, por ejemplo, cuando están haciendo ahí los controles de las motos por los ruidos que hasta los vidrios se rompen. En mi casa pasó eso. Uno llama al 911, viene y entonces paran un poco, pero si no está hasta las 5 de la mañana, hasta las 6 de la mañana, los días domingos, que supuestamente el día lunes uno tiene que ir a trabajar y no se puede dormir, no se puede descansar. Y hacen los controles de las motos acá en la costanera. Pero ¿qué pasa? Que como no hay nada en Mutis y ni tampoco en La Prida, entonces cuando ven las motos sin patente, porque yo lo veo de mi casa, sin patente y todo, vuelven contramano y no pasa nada. Y siempre lo mismo. Y también con toda la gente tirada en la calle que está acá mismo a una cuadra, usted puede ver que está un hombre borracho tirado durmiendo. Y eso no puede ser.